¿Qué decís ir solo? Le tenés que ganar al ego más grande de todo, que es el tuyo Tenés que entender que no solo está bien como vos lo haces Que hay otros caminos Que si vas más rápido que el resto Es igual que si fueras el más lento de todo Que para ser escuchado primero tenés que haber oído Y bueno, que para recibir un aplauso tenés que estar golpeando tus propias balas Si no sabés cómo hacer algo Te van a gritar, te van a gritar cómo hacerlo Y si vas atrás, te van a empujar Te van a empujar hasta llevarte adelante Y si ganas, te van a apretar tan fuerte Que vas a querer llorar Porque cuando se juega en equipo Se celebra en equipo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!